Chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. El día de hoy vamos a jugar Minecraft, pero vamos a dejar trabajando a un aldeano por 24 horas. Vamos a hacer que este aldeano trabaje sin parar por 24 horas. Vamos a ver qué es lo que pasa, cuándo vamos a ver qué es lo que pasó, porque lo dejamos trabajando por 24 horas. Así que, antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte, compartir este video con todos tus amigos. Y nos vemos dentro del video. Ah, por cierto, Dios los bendiga niños. Dentro video. Hola, hola, ey. ¿Eh, ey? ¿Game Fair? ¿Game Fair? Teletubi. Cuando usted me ve, yo sé que tiembla. Hola. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Te vi! ¡No! ¡Estoy templando! ¡Tú no me te cablas, Alambambiche! ¡Tú no me te cablas, Alambambiche! ¡Tirándole la cara que no fuma! ¡Eh! Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? ¿Fumo? ¿Fumo? ¿Kont? ¿Kont? ¿Sigo? Mira, la saqué, la liberé. ¡No! ¿Por qué la liberé? ¿Por qué la liberé? ¡Haztú, Colosh! ¡Pobrecita, pobrecita! Pues mira, la liberé ya de su sufrimiento en la tierra. La mataste, la mataste, Tocolosh. Eres una persona muy grosera, güey. Sí, la maté porque así ya no sufre dentro de la tierra por gente como tú, Tocolosh. Pero ahora es un fantasma, ahora es un fantasma, Tocolosh. Deja de decir esas cosas, que yo yo duermo solo y lloro, ¿eh? Yo lloro, ¿eh? Me pongo a llorar ahorita mismo, me pongo a llorar. Bueno, Tocolosh, el fantasma no existe. Ok, gracias. Ok, mira, lo que vamos a hacer en el video de hoy es dejar a un aldeano sin trabajar. Bueno, no sin trabajar, trabajando por 24 horas. Por favor, quiero ser el aldeano, por favor. Yo también quisiera ser. Vamos a dejar a un aldeano durmiendo. Tú sí eres. ¿Por qué dije durmiendo? ¿Por qué me confundo tanto? Vamos a dejar a un aldeano trabajando por 24 horas, amigo. Matacuna paloma, güey. ¿Qué hacen los peruanos ahora, entonces? ¿Qué hacen en Minecraft? ¿Ya llegaron a Minecraft los peruanos? Matacuna palomía, un peruano chiquito. ¿Cómo que una paloma? ¿Cómo que una paloma? ¿Qué te hizo la paloma? ¿Qué te dijo? No, era una palomía, güey. ¿Qué es una palomía? No entiendo, no entiendo. Yo no hablo guatemalteco. Una palomía, güey, es una mariposa caféía fea que se mete en las casas y así, güey. Ah, una polilla. Exacto, eso, güey. Ah, ok. ¿Y por qué no me lo dices en nombre así bien? ¿Por qué me mientes y me haces...? Es que eres hombre y los hombres siempre mienten. ¿Por qué? Porque mientes. Me haces daño y luego te arrepientes. Sí, sí, sí. ¿Tú mientes? Yo fumo. Yo no fumo, no fumo. Fumar está mal. Nunca lo hagan, por favor. Muy bien, muy bien. Me parece que pongas conciencia sobre los niños. Está bastante bien. Por cierto, Fer, mira, aquí tenemos a la víctima del video de hoy. A este señor aldeano es el que vamos a dejar trabajando por 24 horas. ¿Por qué lo mataste? Quiero que sea un fantasma, Tocolos. Es que yo no quiero que sea un fantasma. Yo quiero que trabaje por 24 horas. Pero es que este es un arquero, es un flechero, no es un granjero. Tiene que ser un granjero, por favor. Es que ya mataste a nuestro sujeto. ¿Por qué lo matas? Mira, se hizo granjero. Se hizo granjero. Se hizo granjero. Se hizo granjero. Bregando con pollo y burro, padre, con granjero. Bregando con pollo y burro, padre, con granjero. Hay que matar a los que no son granjeros, amigo. Y para que no se salga, hay que hacer una pared aquí grande, como una prisión de las que hacemos en los 24 horas, ¿va? Y así ya no se nos sale, ¿va? Pero por favor, yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Pero así no, porque lo tienes que dejar pasar para que trabaje, Tocolos. ¿Cómo dijiste que quieres que diga? Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Ahí está. Y ahora di, bregando con pollo y burro, padre, con granjero. Bregando con pollo y burro, padre, con granjero. Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero. Ahí está, mira, ya lo atrapamos, ¿ves? Ok, me parece igual. ¿Qué opino de qué? Burros. ¿Pero por qué vamos a hablar de burros ahora? Creí que El Salvador estaba libre de insultos hoy. Bueno, vamos a poner aquí al aldeano a trabajar. Oh, sí. Amigo, pero mira, no hay que ser solo con este aldeano. Hay que poner varios para ver qué les pasa, ¿va? Mira, este lo vamos a poner a trabajar aquí en la granja. Pero hay que poner a trabajar también al herrero, amigo. ¿Te parece? No me gustan los herreros, no me gustan. ¿Por qué no te gustan los herreros? Oye, Tocolos. ¿Te gustan más las joanas que los herreros? Los herreros me encantan. Decirle, Tocolos, quiero tener hijos con una joana. Oh, ok. Tocolos. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Conozco. ¿Cómo que amigo, Tocolos? Soy tu hermaneto. Hermaneto. ¿Qué pasa, hermaneto? Tocolos, conozco una rana salvadoreña, Tocolos. O sea, una rana burro. Sí, me mandó por comprarle una idea. ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Le hizo... ¿Así? ¿Así hablo? Crack, crack. Como hacen las ranas. ¿Pero no que era una rana burro? No. Ah. Dije salvadoreña, Tocolos. Son sinónimos, ¿no? Oh. Mira, mira. Ok, Tocolos. No es cierto. Era un cheste. Oye, ¿tú puedo trabajar? ¿Qué bebés? Póngase a trabajar, cabrón. Así me gusta. Solo granjero, Tocolos. Porque no hay herrería, Tocolos. No hay herrería? Hay que construir un. Hay que construir un. No, no, no. No, ya no quiero. Ya no quiero. No quiero, Tocolos. Tocolos, mira. ¿Qué pasa? Hay que ir a un Ugi-Ugi, Tocolos. Dile algo. ¡Ay! ¡Ay, está arriba! Yo pensé que hablabas del Esniditubi. Que te estabas burlando de mí. Pero si hay un Ugi-Ugi. Ya le hacíamos al. ¡Ugi-Ugi! 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 Hay que pegarle al. ¡Ugi-Ugi! Ahí está muerto el. ¡Ugi-Ugi! Oye, este Ugi-Ugi, ¿qué color lo ves tú, amigo? Azul, azul. Es que no es azul, amigo. Por color, le pusiste un corrido tumbado. Se tumbó el Ugi-Ugi. Le puse a Nathanael Cano. Y ahora siente que es millonario con 15 años. Claro. Y porque tiene tenis Gucci y ropa Gucci. Sí. Sí. Y no tiene dinero ahorrado en el banco. Y está orgulloso de eso. Y tiene Instagram y vende su vida falsa. Sí, que no tiene porque no tiene dinero. Tocolos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso o qué? Esto. Es un doncangrejo.exe, ¿no? Te doy una hamburguesa, Tocolos. Me la puedo comer. No, pero ¿por qué pones estos? Mátalos, mátalos, mátalos. Por favor, no quiero que... No quiero aldearlos. No quiero matar a la novia de Mario. No quiero matar a la novia de Mario. Por favor. Mario se enojaría si viera esto. Pero es que la novia de Mario no está tan fraca. Es que es novia de Mario versión déficit calórico. Oh, ok, ok. Claro, sí entiendo. Está en definición esta novia de Mario. Sí, yo también estoy en definición desde hace tres años y no defino, pero tampoco puedo subir de peso. No puedo estar en volumen tampoco. Estoy en volumen desde que nací. Yo quiero entrar a volumen, Tocolos, y no puedo entrar, Tocolos. Tocolos. Dígame. Mira quién está aquí, Tocolos. Es Gary. Hay que dejar a Gary sin comer por 24 horas, ¿te parece? Pobrecito, pobrecito, Tocolos. No le hagas eso. Pues lo matamos mejor, ¿no? Tocolos, se parece a mí. Es tú, mira, se parece a ti. Mira, mira, mira. ¿Quién se parece a mí? ¡No! ¿Por qué lo tiras? ¿Por qué se parece a mí? Porque está chiquito y bonito, ¿cómo yo? Y gordito y bonito y chiquito. Muchas gracias. Amigo, ¿cuántas horas van para lo del aldeano? Según yo, van como tres, ¿no? Van 14 horas y media. Ah, yo sé que faltan otras 12 horas. No sé, no sé matemáticas. Reprobé cálculo. 9 horas y media. ¿Cuántas? 9 horas y media. Ok. Eh, eh. Eh, eh. Oye, Tocolos. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Tocolos? ¿Qué opinas del calentamiento global, Tocolos? Opino que no hay que calentar tanto el planeta. Unos hielitos, ¿no? O sea, hay que aventar hielitos en el desierto y ya con eso se enfría, ¿no? Oye, Tocolos, pero... Y si me gusta calentar a las personas, ¿qué hago? Guay. ¿Cómo que te gusta calentar a las personas? Claro, Tocolos. Tocolos, ¿lo mataste? Yo no lo maté. Subí y estaba así. Tocolos, ¿qué le pasa al aldeano? No sé, ¿por qué está así? Creo que nos pasaste con mucho trabajo. No puede ser. Así vamos a acabar si seguimos trabajando 24 horas al día, amigo. Increíble. Lo explotaste, Tocolos. Lo explotaste. Sobre explotación laboral. Eh, ¿cómo encubro mi crimen? Lo tapo así, ¿no? Así para encubrir el crimen. Mira, mira, yo me encargo. Ah, ah, ok. Pues, chicos, espero les haya gustado. Así encubrimos nuestro crimen. No olviden dejarse un like, comentar y suscribirse. Tienen, recuerden, un video de Gamefer aquí arriba, el mío aquí abajo y el botón de suscripción por aquí para que se suscriban. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.